En esta presentación, echaremos un vistazo a los costos generales. En una presentación anterior, analizamos el flujo de costos del inventario, comenzando con las materias primas, a medida que fluye a través de los productos terminados, y finalmente se vende y se registra como un gasto en el formato del costo de los bienes vendidos dentro de ese proceso. Dentro del registro de inventario, notamos que hay tres partes principales. Tenemos los materiales directos, tenemos la mano de obra directa, y luego los gastos generales, los gastos generales que vimos que iban a tener los gastos generales reales que se acumularán hacia arriba. Y luego vamos a aplicar los gastos generales al departamento. Entonces, la idea de los gastos generales es esta área, en la que no sabemos a qué departamento aplicarlos. Por lo tanto, colocamos algo en la parte superior, y luego lo aplicamos a la ubicación adecuada. Basado en algún tipo de estimación. En esta presentación, consideraremos algunos de los elementos que aumentarían, o el costo real de los gastos generales, los gastos generales que luego aumentarían, y aplicaremos esos gastos generales en función de una estimación. Por lo tanto, tenga en cuenta que la cantidad que aplicamos no coincidirá con los gastos generales reales per se y por lo tanto, este proceso probablemente resultará en una cantidad de gastos generales aplicada por debajo o por encima que tendremos que procesar, y discutiremos cómo hacerlo en una presentación futura. Por aquí, nos estamos concentrando en los gastos generales de fabricación reales. Al considerar la contabilización de los gastos generales, hay algunos pasos que debemos tener en cuenta. La primera es que vamos a establecer una tasa de gastos generales predeterminada. Por lo general, la tasa de gastos generales predeterminada se basará en el rendimiento anterior, o en el último período de tiempo, el último mes, y luego tendrá en cuenta los ajustes para obtener la tasa de gastos generales predeterminada actual. Vamos a usar esa tasa para poder aplicar los gastos generales a la ubicación adecuada, al departamento adecuado. De hecho, haremos la tasa de sobrecarga predeterminada al final para que podamos ver qué tipo de cosas estarían en la sobrecarga, para que podamos determinar cómo calcularíamos la tasa de sobrecarga predeterminada, y luego registraremos la sobrecarga real, por lo que realmente ingresaremos la sobrecarga, o la sobrecarga en la que se incurrirá a lo largo del mes. Esto no es una estimación. No tenemos que estimar cuál es la sobrecarga real. La razón por la que necesitamos ponerlo en la sobrecarga y no en un proceso en particular, es porque no es porque no sepamos cuál es la cantidad de sobrecarga. Vamos a tener esa cantidad real, pero no sabemos a qué proceso aplicarla, y puede haber algunos problemas de tiempo, así como de cuando debemos aplicarlos, y luego vamos a aplicar la sobrecarga estimada al proceso. Por lo tanto, vamos a usar algún tipo de tasa para aplicar la sobrecarga estimada al proceso adecuado, por lo que la sobrecarga real generalmente diferirá de la sobrecarga estimada. Y, de nuevo, parte de eso podría deberse al tiempo. En otras palabras, lo tenemos configurado aquí, por lo que vamos a calcular todos los gastos generales reales y luego aplicar la estimación. Y eso podría no suceder exactamente en ese orden, que es la razón por la que necesitamos la estimación en primer lugar. Podríamos usar la estimación en primer lugar, y por lo tanto, no tendremos una coincidencia exacta entre la sobrecarga real incurrida y la sobrecarga estimada. Y luego vamos a hacer ajustar la sobrecarga aplicada por encima o por defecto. Por lo tanto, al final de este proceso, podríamos tener una sobrecarga que se aplicó de menos o de más. Tendremos que hacer algo con eso, porque queremos asegurarnos de que todo se aplique para que podamos pasar por este proceso nuevamente y el próximo periodo de tiempo. Así que lo que vamos a hacer es establecer la tasa de gastos generales predeterminada. La tasa de gastos generales predeterminada nos ayudará a aplicar los gastos generales al departamento apropiado. A medida que avancemos, registraremos los gastos generales reales en los que incurrimos durante el período de tiempo. Discutiremos aquí cuáles serán esos componentes y luego vamos a aplicarlos, por supuesto, al departamento adecuado en función de nuestra tasa de gastos generales predeterminada, que es una estimación. Estos dos no serán iguales y, por lo tanto, tendremos una cantidad aplicada de más o de menos, y tendremos que ajustarla a eso. Y ese será el paso final aquí. Vamos a considerar qué tipo de cosas se van a incluir en los gastos generales. Así que podríamos tener gastos generales de fábrica. Cualquier cosa que se vea en un libro, el problema que tiene depreciación tiene fábrica, principalmente si no podemos aplicarlo directamente al departamento, generalmente estará en gastos generales. Entonces, la depreciación de la fábrica, por ejemplo, si es para toda la fábrica, y no lo hacemos, no podemos aplicarla directamente al departamento. Simplemente lo volcaremos en la sobrecarga, y luego lo aplicaremos al departamento utilizando la tasa de sobrecarga predeterminada. Y podría verse algo así. Vamos a debitar los gastos generales de fábrica y vamos a acreditar la depreciación acumulada. Tenga en cuenta que esto es muy similar a una entrada de diario de depreciación que normalmente tendríamos. Es posible que haya memorizado esta entrada de diario para la depreciación, el débito, la depreciación, el gasto y el crédito, la depreciación acumulada. Ahora, esto va a ser diferente, porque no estamos la depreciación no se gasta en ese periodo de tiempo. Se utiliza para crear inventario. Es por eso que lo estamos poniendo en gastos generales, que lo hará. Eventualmente vamos en el trabajo, en proceso, y en el inventario, que gastaremos, pero en el formato del costo de los bienes vendidos, no en el formato de la depreciación. Por lo tanto, esto aumentará los gastos generales. Por lo tanto, los gastos generales subirán de cero, hasta cincuenta. Con este débito por encima de la depreciación acumulaba, luego el saldo acreedor, el recuento de activos en contra fue que cincuenta sube en cincuenta a cien, ahí está el cien, aquí está el equipo. Es que está bajando en un método de valor contable, porque la cuenta de contra está subiendo. Y esa es la diferencia entre esos dos que sería entonces el valor contable. Y luego tenemos los gastos generales de la fábrica. Los gastos generales de la fábrica. Ahora en nuestro cincuenta, la próxima fábrica de artículos, utilidades. Así que podríamos tener servicios públicos de nuevo, servicios públicos. Probablemente hemos memorizado las entradas del diario de servicios públicos para que sean gastos de servicios públicos, débito y crédito, efectivo o algo así. Pero en este caso, son los servicios públicos en la fábrica donde hacemos el inventario y, por lo tanto, no vamos a gastar los servicios públicos como gastos de servicios públicos, sino que los pondremos en el inventario en forma de gastos generales de fábrica, que luego serán parte del inventario de productos terminados, que gastaremos en forma de costo de los bienes vendidos eventualmente en el punto de venta. Y luego, el otro lado, lo vamos a poner en cuentas por pagar. Todavía no lo hemos pagado. En este caso, las cuentas por pagar suben los gastos generales de fábrica, luego aumentan en 28.000 de 50 más los 28 a los 78, aquí está aquí. Así que esos son estos 20.000 que estamos publicando en el GL, y luego los 28 para las cuentas por pagar, aumentando que estaba en 965 por el 28 a 993, por lo que habrá nuestros 993 en el balance de prueba. Notarás que el cubo de gastos generales de fábrica es bastante aleatorio. Tenemos algunas cosas aleatorias aquí. Así que ahora tenemos los servicios públicos. Tuvimos depreciación. Y el siguiente punto van a ser los materiales indirectos. Cuando consideremos los materiales, tenga en cuenta que muchos de los materiales que tomamos, sabremos a qué departamento va y, por lo tanto, lo aplicaremos al departamento. Lo desplegaremos, lo aplicaremos a cualquier trabajo en proceso, departamento al que deba ir, ya sea, en este caso, sería A o B, pero lo aplicaríamos al trabajo en proceso. Son los materiales indirectos los que no sabemos dónde deben ir, ¿verdad? No sabemos a qué departamento debe ir si es indirecto. Entonces, si se trata de materiales indirectos, pequeños, posiblemente, por lo tanto, vamos a volcar eso una vez más en los gastos generales de la fábrica. Entonces, los gastos generales de la fábrica, luego el débito aumentó en el 68, y las materias primas aumentarían en el 68, por lo que estamos disminuyendo las materias primas, poniéndolas en los gastos generales de la fábrica, si echamos un vistazo a las cuentas de GL. Luego tenemos los gastos generales de nuestra fábrica que van a subir, subiendo en el 68 a 146, así que aquí está nuestro 146 ahora, y luego las materias primas van a bajar de los 153.5 en el 68 al 85.5. Y así está aquí el 85.5. Lo sacamos de un inventario, lo pusimos en otro, no directamente en el trabajo en proceso. No podíamos ponerlo allí. No sabemos qué trabajo o qué proceso ir y, por lo tanto, lo ponemos en gastos generales de fábrica, que luego aplicaremos utilizando algún formato de estimación. El trabajo es de la misma manera, si tenemos trabajo de parto y sabemos a dónde va a ir, entonces podemos ponerlo directamente en el trabajo en proceso. Si sabemos a qué departamento ponerlo, podemos debitar el trabajo en curso y acreditar la nómina de fábrica. Tenga en cuenta que cuando consideramos los salarios, generalmente estamos pensando en procesar la nómina, estamos pensando en una especie de, este es un proceso de nómina. No vamos a entrar en ningún tipo de impuesto sobre la nómina, ni ese tipo de cosas complicadas. Pero tenga en cuenta que esto estaría en el nivel más básico para pagar la nómina, debitaríamos el gasto de nómina normalmente y acreditaríamos efectivo para pagar la nómina. Ese sería el más grande. Hay un montón de otras cosas, retenciones y demás, pero esa sería la entrada normal del diario que tenemos aquí. En lugar de debitar el gasto, una vez más, lo vamos a poner en el inventario. Si supiéramos a qué departamento debería ir, podemos ponerlo directamente en el trabajo en proceso. Ese va a ser el trabajo directo, el trabajo indirecto. En lo que nos estamos concentrando aquí significa que no sabemos en qué departamento ponerlo. Estamos pagando a personas que podrían estar trabajando en ambos departamentos y, por lo tanto, lo vamos a poner en los gastos generales de la fábrica, en lugar de en los gastos. No importa el camino que tome, ya sea directo o indirecto. No lo somos. Es como llevar la nómina. Estamos procesando el asiento del diario de nómina, pero en lugar de gastarlo en ese momento, capitalizarlo en el inventario de una forma u otra, ya sea en el trabajo, en proceso o en los gastos generales de fábrica, la otra parte es el efectivo o, en este caso, generalmente en estos problemas, lo van a poner en una cuenta por pagar. Porque, fíjate, ¿qué hace la cuenta de pago? Nos permite no tener una descripción, y aún así saber lo que está haciendo esta entrada del diario. Si solo pongo dinero en efectivo aquí, entonces no sabré, realmente, con solo mirar la entrada del diario para qué fue esto. Si digo que es un pago que aún no hemos pagado, entonces, incluso sin una descripción, podría decir, oh, bueno, parece que se ha ido a los gastos generales porque eso es mano de obra indirecta, solo por las cuentas que se van a ver afectadas aquí. Entonces, si miramos el GL, entonces estábamos en 146 para los gastos generales de fábrica. Va a subir en 790 a 936, así que aquí está el 936 en la parte superior de fábrica. La nómina estaba en 780 mil. Subió en 790 a 1,570, así que ahí está nuestra nómina, ahí está nuestro pasivo. Por lo tanto, estos son solo algunos de los elementos que pueden estar en los gastos generales de fábrica. Ten en cuenta que podría haber muchas cosas diferentes allí. Y, por lo general, va a ser cualquier cosa que esté básicamente en la fábrica que, de nuevo, no podríamos aplicar a un proceso en particular. Una vez que tengamos esto en los gastos generales de fábrica, puede ver que tenemos este saldo deudor aquí. Queremos que con el tiempo se ponga a trabajar en proceso. Así que vamos a tener que hacer eso de alguna manera. Lo haremos con un presupuesto. La estimación no usará exactamente este número. Se va a basar en estimaciones, básicamente en estimaciones del año anterior, con algún tipo de formato para que podamos aplicarlo en base a una estimación. Y, por lo tanto, cuando lo apliquemos, probablemente no va a ser exacto. Y si no lo es, tendremos una cantidad aplicada de más o de menos que tendrá que ajustarse. Así que esos van a ser los pasos que tenemos que dar en el futuro, en relación con los gastos generales de la fábrica.